Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Azaro Mundial. Hoy jugamos de visitante en Gales. En esta última emisión del ciclo 2020, llegamos al Reino Unido. Castillos impactantes, una naturaleza distinta por las incesantes lluvias y su desconocido fútbol, armaron el combo ideal para tu siguiente media hora. Señoras y señores, ajustense los cinturones que llegamos al UK. Esto es Gales. Miren lo que es este bosquecito. Yo me puse un somier de dos plazas. ¡Oh, para que me tire! Lo que más me gusta es la naturaleza, la diversidad que presenta. A pesar de que llueve mucho, los colores que podemos ver es una belleza. Que vinimos a la ciudad que tiene el nombre más largo del mundo. ¿Pero podría vivir con la guita que gana el fútbol o tiene que laburar otra cosa? No, sí, tiene que... Hoy tiene que laburar de otra cosa. Camisetas Nani, compra y vende tus camisetas de fútbol. Mientras sea original, no importa el año, Camisetas Nani te las compra. Y además te da el dinero en efectivo y en el acto. Ingresá ahora mismo en su Instagram. Arroba camisetas-nani y empeza a ganar plata. Camisetas Nani. Arrancamos por el norte, en Kernerfond. Lucas Surber, que es el primer jugador argentino en llegar a Gales, nos contará cómo es vivir en el país de la lluvia y del viento. ¿Qué estás querido? ¡Qué off! ¡Qué frío casi! ¡Mamá, te abrazo a los pingüinos acá! No, pero esto todavía no es invierno. Yo no me quiero imaginar el invierno. Sí, el invierno es más jodido todavía. ¿Salen a pasear o algo? En el invierno es inevitable quedarse encerrado. La verdad que salimos bastante poco en el invierno. Sí, bastante poco. Che, y este es el castillo donde asumió en su momento el príncipe Carlos. Sí, allá por el 1970, más o menos, 69, no me acuerdo. Y el anterior había sido en el 1200, si no te vio el príncipe. Sí, más o menos, sí. ¿Cómo es el Gales, che? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son ellas? ¿Qué pudiste conocer? ¿Qué nos podés contar? Porque la verdad que sabemos poco y nada de Gales nosotros en Argentina. Conocemos a Gales Payne. Gales Payne y Ryan Giggs. Y Ryan Giggs. Nada más. Sí, se conoce bastante poco. Últimamente han salido muchos más jugadores, Ramsey, que están a Juventus, pero el Galés, como persona, es una persona fría, fría, fría. Muy parecido al inglés. Aunque si ellos, con la relación que tienen con los ingleses, no. ¿Cómo es eso? ¿Los quieren, no los quieren? ¿Hay pica? No, los Galés no los quieren a los ingleses. Tienen pica, tienen pica con ellos, pero bueno, están acá. La realidad es que son sometidos por los ingleses. Mirá. Este castillo fue construido en el 1200, después que Inglaterra sometió a Gales, en representación del sometimiento de Inglaterra a Gales. ¿Sabés que veis que hay un montón de castillos que Inglaterra se los regala a Gales, después de invadirlo, como, bueno, ya que te invado, te regalo el castillo como para que compense un poco mi gesto, algo así. Sí, sí, sí. Acá en esta zona, en el norte de Gales, se han construido varios. Benegoni, hermanos, Sociedad Anónima. Demoliciones, excavaciones, movimiento de suelos, obras de hormigón, desde la espectacular obra en el río Salado hasta la demolición del elefante blanco en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Contáctate al 5263-8025 o envía un correo electrónico a info arroba benegoni hnos punto com punto ar. Benegoni, hermanos. Del castillo de Kernarfon nos vamos para otro castillo, todos de película, esta vez el de Conway. Ahora estamos a 15, 20 minutos de tu casa, allá en Bangor, y acá hay sol, no hay viento, no llueve. Vénganse a vivir acá. Sí, en Bangor todo gris, la verdad que sí. No estaría mal, ¿eh? Nos vivimos 3, 4 días que... Que no para de llover. Muy jodido. ¿Por qué vienen acá? Oh, no, capaz que mañana acá también llueve. Pero fijate que pasamos recién a la hora y ya se levantó viento. Pero hay que aguantar a Gales en invierno, ¿eh? Sí, mamá, no es para cualquiera, ¿eh? Esto es de película. Sí. Acá me siento que estoy en Game of Thrones, ¿eh? Mirá lo que es esto. Sí, está espectacular, ¿eh? Aparte la gente debe llegar un momento que pasa todos los días y para ellos es un puente esto. Sí, sí. Para ellos es pasar por abajo de las piedras. Para mí es una película. Estamos en los jueguitos esos que juegan los pibes ahí en tu casa. Sí. El Call of Duty. ¡Mamá, ves! ¿Lleva un momento que te cansás, ponerle, ver castillo y todo y ya es común? Sí, pasa a ser un poco común. Yo ya llevo un año y medio acá y para mí pasa a ser algo común. Pero no deja de ser algo maravilloso cuando lo ve. Pensar que tiene más de 800 años este castillo acá. Full Express es el centro integral del automotor. Mecánica, cristales, chapa y pintura, cambio de aceite y filtros, neumáticos. En cuarentena, servicio de puesta en marcha de tu vehículo. Llama y vamos a tu domicilio. Junto a Lucas seguimos recorriendo el norte de Gales. Cada lugar que vamos visitando nos presenta una naturaleza diferente. Qué lindo que es el norte de Gales, amigo. No paramos de conocer lugares espectaculares. Es magnífico. También me hiciste subir. Casi me muero. ¿Qué es eso de talla? Ese es el hospital viejo que tenía Lamberris. Ah, lo tenían en una zona accesible. Sí. Te agarraba algo rápido y te tenían que atender. Te tenías que venir hasta acá, qué lindo. Sí, dejaba medio pulmón para subir. No, es tremendo. Y allá es zona de minería. Sí, zona de minería. Zona de minería, está el museo, todo. Ah, claro, ya no. Ya no funciona. Pero quedó todo como si siguiese funcionando. Sí, sí, sí. Vamos a seguir paseando por Gales, el norte. Es una cosa espectacular. La verdad, un lugar para apuntar si es que quieren hacer un viaje. Un sitio que no es muy común, pero que tiene una naturaleza envidiable, gente. Es tiempo de mimarse un poco, de darse gustos. Tengo una noticia que te va a encantar. Distribuidora Borrachines ahora te lleva las bebidas a tu casa, a domicilio. Podés disfrutar de los mejores vinos, cervezas, whiskeys, destilados, a los mejores precios. Entregan en toda la capital y el Gran Buenos Aires. Obviamente cumpliendo todas las medidas de seguridad para cuidarte y cuidarnos. Seguilos en Instagram, Distribuidora Borrachines o visita la tienda en borrachines.com.ar. Es tiempo de quedarte en casa. Nosotros te la llevamos. Distribuidora Borrachines, un lugar, todas las bebidas. Una de las cosas que más me llamó la atención, que en realidad es algo que se ve en muchas ciudades, pero que me sigue sorprendiendo es que el castillo está en el medio de la ciudad. O sea, esta es como si fuese la Valle y Florida. Y acá está el castillo. Una cosa extraordinaria. Todo bien con el obelisco, pero no es lo mismo cruzarse un obelisco todos los días que cruzarse este tremendo castillo del 1091, que tiene casi mil años. En el medio de la ciudad. Están preparando todo lo de Navidad. ¿Cómo les gusta la Navidad a estos tipos? Pero debe estar lindo, venís acá con tus hijos y disfrutan un poco del circo de Papá Noel. Todo, todo lo que empieza a generarse comercialmente en todo el Reino Unido, en Inglaterra también, está relacionado con la Navidad. Yo estoy más del lado del Grinch, ¿eh? Yo me relaciono un poco más con el Grinch. Al lado del castillo, en el medio de la ciudad, un tremendo bosque gigante para venir a hacer actividades. Vamos a entrar al bosque para presentar Cardiff, en la acera mundial. ¿Qué es lo que es este bosquecito? Me hicieron que me pusieron un un souvenir de dos plazas. Vamos para que me tire. Yo no sé dónde está la gente de Gales, porque en el centro no hay nadie, en los bosques no hay nadie. Todo Gales es para nosotros. Haber viajado por el mundo me permite afirmar que los mejores muebles del planeta son los de Arcana. ¿Crees que estoy exagerando? Ingresá en las redes sociales y me contás. Además, te lo llevan a la puerta de tu casa. Relación, precio y calidad. Como a mí me gustan. Los mejores. Arcana Muebles. Encontralos en Instagram arroba arcanaoficial o en Facebook arcana muebles. Todo muy lindo con el colchón de piedra de Cardiff, pero volvemos al norte. En la pequeña ciudad de Bangor está su club, uno de los más grandes de Gales. Ahí juega Lucas Surberg y dirige Hugo Colace, aquel que vistió, entre tantas, las camisetas de Newell's, argentinos, Flamengo y el Barsley de Inglaterra. Hugo, querido. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. ¿Estás bien? Gales. ¿Cómo se dio Gales? Llegué el 20 de diciembre del año pasado y vine a jugar. La verdad se pasó rápido, empezó la pandemia y el presidente me propuso ser técnico y había que decidir. ¿Y qué onda pasar de ser jugador a ser técnico con los que eran tus compañeros después de que sean los tipos que le tienen que dar una orden, que le tienen que decir esto no va más? Es algo continuo. Uno se imagina que por ahí va a tener problemas y también va a ser fácil. Son las dos cosas. Continuamente, porque el jugador de fútbol lo conocemos, yo también soy muy flexible con ello. Quise ser flexible porque sé cómo piensan. Recién me pasé al otro lado, sé cómo piensan lo que sienten, entonces trato de ser lo más flexible posible. Sí, Van Gogh es uno de los más grandes, ahora están en segunda pero es uno de los que más campeonatos ganó. ¿Cómo es eso? Porque también me contaste, Luca, que por ejemplo cuando ustedes llegaron no había inferiores, no había nada, tuvieron que armar todo. No, cuando llegué el año pasado yo llegué con el antiguo presidente y la verdad que no había nada en el club, no había nada. El presidente cuando el club se clasificó para jugar la pre-Europa League había terminado segundo en primera, le dieron el dinero para construir las tribunas detrás de los arcos y se quedó con el dinero y al club lo hicieron bajar a segundo. ¿Se chorió la guita? Se chorió la guita, claro. Che, ¿y cómo juegan los galeses? Porque yo digo gales y me imagino rugby, ¿no? Me imagino fútbol, la aposta es esa. Principalmente la segunda... Tranquilo que no lo van a ver, los gales. No, no, no. La segunda visión justamente es algo que por lo que asumí yo a ser técnico. Porque yo creo que formando un buen equipo podemos ascender y ganar la liga y está la World Cup que nos lleva a la pre-Europa League. Hermoso. Y yo asumí que acá juegan mucho la segunda pelota al rugby y si nosotros le planteamos en casa un buen juego le ganamos. Obviamente que tenemos que jugar a la de ellos. ¿Pero es posta que juegan así tipo a los rugby? Sí. Chocan, fuertes. La segunda pelota de atrás sale jugando y el defensor ya la mete acá. Uy, para vos que insoportable. Este que juega de dos tenés que aguantar a los grandotes eso. ¿Pegan? Miden dos metros pero él cuánto mide. No, está bien, de verdad. Pero escuchame, ¿cómo son? Son fuertes, son fuertes y pegan. Pegan mucho, pegan muchísimo y los árbitros también te hacen sentir que como nosotros tenemos muchos extranjeros te hacen sentir que no son de acá. Ah, te pasas factura con eso. Nos pasamos factura. ¿Cómo son respecto a la conducta? ¿Ustedes cuántas veces por semana entrenan? Nosotros todos los días. O sea, la idea mía fue adaptar lo que viví más en el fútbol inglés. Lunes, martes, jueves y viernes. Y después el sábado o tenés martes partido a la noche y el miércoles libre y después tenés el sábado partido. Entonces, yo... ¿Y ellos los galeses cuántos los hacen? ¿Todos los días no vienen? No vienen todos los días pero intento inculcar... Porque ellos laburan de otra cosa además de esto. Sí, tienen laburo. Es la parte más difícil. ¿Cómo sepa exigirle a un pibe que a la mañana laburó de, no sé, de plomero para que corra igual que él que solamente se dedica... El número 7 del otro día, Parry, que es tremendo jugador pero físicamente no... Y llega con la ropa de... ¿Y cómo le decís? El mameluco... ¿Cómo le exigís igual que a otro, no? Yo le exijo igual, le tengo que exigir igual. ¿Pero podría vivir con la guita que gana del fútbol o tiene que laburar otra cosa? No, sí, tiene que... Hoy tiene que laburar de otra cosa. Che, chico, gracias por este rato. Vamos a comer unos fideos. Dale. Dale, que ahí están... Están esperando... Están esperando, ¿no? No sé si para comer o para que cocinemos. ¿Sos jugador de fútbol profesional? ¿Sufriste una lesión en algún partido o en algún entrenamiento en los últimos dos años? Tenés derecho a cobrar una indemnización de tu aseguradora de riesgo del trabajo y sin involucrar a tu club. Asesorate con los mejores. Estudio, jurídico, Poder Legal. Líderes en reclamos por lesiones deportivas. Asesoran hace 10 años a futbolistas de todas las categorías. No pierdas tus derechos. Ponete en contacto con ellos vía WhatsApp o por Instagram. Estudio jurídico Poder Legal. Y es más, si tuviste algún inconveniente en tu trabajo más allá de no ser futbolista, llámalos de mi parte que te van a poder dar una mano. Venimos a la ciudad que tiene el nombre más largo del mundo. Miren lo que es esto. Lian Fire bueno, suerte. Miren lo que es. Esta es la estación de tren. Le habían puesto este nombre en 1860 y después la ciudad adoptó el nombre para que la ciudad sea la que tiene el nombre más largo del mundo. Mírenlo acá lo que sería la tienda de la estación de tren. Miren lo que es esto. Y acá lo dice en inglés abajo. The Church of Mary bueno in the Hall of the White y que pin que pan y la con de tu hermano. Imagínate que te dicen bueno nos encontramos a las 4 en Landfire Wen Wing Hill God Rich Wir Dro Land Tisi Liogo Goch Arranca a las 5 de la tarde decírtelo y termina a las 6 ya no te encontrás con la persona. Acá estamos en invierno pero en Depi Forever volvió la primavera. Comprás 6 sesiones de depilación definitiva al precio de 3. Armá tu pack de 2 zonas o más y tenés 10% de descuento extra. Recordá que podés abonar en 3 cuotas en efectivo sin intereses en tu sucursal más cercana o comprar desde su página www.depiforever.com.ar Apurate porque se van volando y vos ¿Qué estás esperando? Venía Depi Forever ¿Qué estás esperando? Venía Depi Forever Pangor es una ciudad que tiene la misma cantidad de habitantes que de estudiantes Miren lo que es el edificio universitario No te voy a decir que me dan ganas de estudiar porque estaría mintiéndoles a todos Pero qué hermosa es esta universidad ¿De cuándo es? Sí, tiene 120 años ¿Qué, Lucas? Esta es una ciudad que es plenamente universitaria de estudiantes Sí, sí es una ciudad que tiene entre 15.000 y 20.000 habitantes y recibe la misma cantidad cada año Ah, tremendo lleno de pibes Sí, lleno de pibes toda gente de 20, 19 terrible Mucho pub mucho ir a tomar algo y encontrarte con universitarios Sí, sí por todos lados están son una plaga Escúchame porque el galés es muy complicado como idioma O sea, uno tiene en la cabeza galés parecido a Inglaterra parecido al inglés nada que ver es una lengua celta larguísimo sin vocales ¿Cómo te manejas? Tenemos la suerte de que todos hablan inglés pero cuando tenemos compañeros que se ponen a hablar en galés o los rivales hablan en galés con el árbitro no entendemos nada no se entiende absolutamente nada ¿Estás imposible? No, sí, es imposible Ya que estamos en la universidad muchas veces se habla de que el jugador no tiene tiempo para estudiar de que el jugador cuando anda por el mundo incluso no tiene demasiado interés por los lugares donde está viviendo ¿Vos terminaste la secundaria? Sí ¿Terminaste la secundaria? Sí, sí, terminaste ¿Pero vos te imaginabas que ibas a hablar cuatro idiomas? No ¿No sabés lo que daría cualquier estudiante que estudia un montón de tiempo en cualquier universidad de idiomas de cualquier país del mundo para hablar cuatro idiomas? Eso es grosso Sí, se me fue dando solo El fútbol me ha llevado a países donde bueno, me tocaba aprender inglés e italiano por los países en donde estuve pero se fue dando solo por un instinto de supervivencia y el portugués lo aprendí por los compañeros que he tenido ¿Se te pasó por la cabeza? Che, si hago traducción y me dan unos mangos porque no es fácil encontrar un pibe que hable tantos idiomas ¿Vos podés traducir cuatro idiomas? Sí, sí Puedo traducir, sí Pero la verdad que como tuve la suerte con el dinero del fútbol siempre me alcanzó para vivir nunca necesité trabajar otra cosa mientras jugaba al fútbol entonces nunca nunca se me cruzó por la cabeza hacerlo ¿Y eso del idioma para el día de mañana? ¿Nunca pensaste en por qué no uso esta habilidad que no no yo insisto no sé cuántas personas en el mundo hablan cuatro idiomas? Yo creo que me va a servir porque tengo pensado ser entrenador cuando deje de jugar y después en el futuro ser presidente de Cipolletti que ya te lo conté Sí, querés ser presidente ahí no el portugués el italiano no sé si te va a servir mucho me va a servir para las negociaciones de los jugadores ojalá estén en primera y puedan vender jugadores afuera hoy en el Federal se les dé complicado Sí, se complica bastante ahora podés disfrutar de todos los productos de No Tire Godoy en su e-commerce Ingresa en No Tire Godoy punto com punto ar No Tire Godoy No Tire Godoy Gracias por ver el video. 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 Se abrió un espacio para reflexionar. Entra Divina América con Alejandro Fantino y Débora Plager. Este domingo a las 22 por América. ¿Lo pasamos bien, no? Bárbaro. ¿No querés que vayamos para mi casa? Nos relajamos. Te puedo hacer unos masajitos en los pies. ¿En los pies? Así de rápido aparecen los problemas cuando tenés pie de atleta. Y así de rápido se van. Pies y Dex alivia cuatro veces más rápido el pie de atleta. Porque tiene terpina fina. Un poderoso activo que alivia todos los síntomas. Pies y Dex. Rápido y efectivo contra los hongos de los pies. Llega el Black Easy a easy.com.ar y a todos nuestros locales. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre disfruta de hasta 40% de descuento en miles de productos seleccionados. Además, pagando con tarjetas en COSUD 12 cuotas sin interés. No te lo pierdas. Easy. Te voy a hablar a vos, futbolero viejo. Vos que sabés que un equipo se arma de atrás para adelante. Y que un buen Bermud se arma con dos hielos, 70% de sinsano. Sí, 70% de sinsano. Y soda. Si es de sifón, mejor. Pero acá, en Europa, es complicado encontrar un sifón. Busca el código de tu botella y cargalo en vuelveelfutbol.com.ar Podés ganarte camisetas de tu equipo, abonos para ir a la cancha, botellas, de todo. Preparate para vivir la vuelta del fútbol con esta promo. Porque el fútbol vuelve. Y vuelve de la mano de sinsano. Vuelve el fútbol con sinsano. Último bloque de Azaro Mundial 2020. Para despedirnos, Parque Nacional Snowdonia. Fuerza Natural, en Gales. Este es el Parque Nacional Snowdonia, uno de los más populares del Reino Unido. ¡Qué agua que hay! Impresionante. Sí, impresionante. Es uno de los más grandes que tiene el Reino Unido. Si no me equivoco, está entre los tres más grandes y es el más húmedo del Reino Unido. Prácticamente siempre. ¿Tú irnos acá? Sí, acá sí. Porque esto pareciera como desarmado para los turistas. Sí, sí. Acá sí vienen muchos turistas a hacer trekking sobre todo, a caminar. Ah, mirá. Vienen a escalar y todo eso. Sí, la verdad que sí. Porque este parece un lugar para que tomen. El café que tomemos lo vas a pagar vos. ¿Y cómo se llevan con el tema de que llueve tanto? Porque nosotros tenemos la cultura de que cuando llueve, a casa, leche calentita, con chocolate, media luna y listo. Y acá lo viven con normalidad. Es más, ayer en Bangor diluviaba. Y nosotros teníamos entrenamiento con la academia, la 8, la 9, la 10. Y entrenaron como si nada. Los nenes se cubren y entrenar. Lo que pasa es que también si no, no pueden vivir. Porque sube, ¿qué sube? ¿La tres cuartas partes del año llueve? Sí, sí. De 365 días debe llover 280. Lucas, para despedirnos. Como cuando éramos chicos, lo mejor, lo peor, lo que más te gusta, lo que menos te gusta de Gales. Lo que más me gusta es la naturaleza, la diversidad que presenta. A pesar de que llueve mucho, los colores que podemos ver es una belleza. ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta es que es demasiado tranquilo, demasiado tranquilidad. No pasa nada, ¿no? Sí, no pasa nada. Y las personas son demasiado, demasiado frías. Lucas, gracias por la buena onda. Justo el último programa de Asano Mundial 2020 con vos y con todos los chicos. La hemos pasado bárbaro y te agradecemos de corazón por habernos hospedado en la casa de chiquititas, en el Rincón de Luz. Bueno, me alegro, me alegro que lo hayas pasado bien, Fabio, y esperemos vernos pronto. Ojalá sea con un ascenso a primera. Gracias, Fabio. 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 ¿Todavía no conociste las carpas plegables de Ped? Ped son ideales para compartir con la familia en la playa, en un camping con amigos o incluso para disfrutarlas en tu casa y armar un nuevo espacio en esta cuarentena. Ingresen a su Instagram, pej-carpas o al Facebook, pejcarpasplegables, carpaspej.